Los compañeros, a la bandera de Magana, como un prior, ¿eh? Muy bien. ¡Ve a abrir! 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 Luego quiero decir que esto hay que cambiarlo, lo de Mida, que se ha de la comida. ¡Ay, ay, ay! ¡Cambios, cambios! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Bueno, las próximas juntas que haya, oye, que lo levantan y que ha de la puerta. Yo lo marido, que sería muy bueno. Y ahora digo otra cosa, que sería más bueno que las mujeres entraran a las churras. ¡Sí! ¡No! ¡No se cabe! ¡No se cabe! ¡No se cabe! ¡No se cabe! ¡No se cabe!